¡Adiós! Sí, me han contratado en el club HC Nantes, que queda en Francia, y voy a ir a jugar allá por la temporada 2014-2015. ¿Cómo se da este acercamiento y cómo está el tema de las peruanas que están yendo a jugar allá, justamente al exterior? ¿Tú eres la primera que está abriendo el camino? Sí, yo soy la primera contratada que va a ir a jugar a un equipo extranjero, y espero en verdad que esto le abra puertas a más compañeros para que también los equipos allá afuera vean el nivel que tiene el Perú, que tienen los jugadores peruanos, y puedan también jugar allá. Claro, de alguna manera tú eres entonces la precursora, ¿no? La que va a abrir el camino, la gente va a tener los ojos puestos en ti, ¿no? Y a veces uno dice, ¿quién es ella? Te va conociendo por el nombre, pero dicen, no, es la peruana, ¿no? ¿Te sientes con esa responsabilidad? Sí, en verdad, es un poquito la presión, pero siento que voy a hacer un buen papel, y en verdad espero tener un buen desempeño allá, no ponerme nerviosa dentro de la cancha, y dar lo mejor de ti, ¿no? Sí, y dar lo mejor de mí siempre, ¿no? Te noto muy emocionada, y no es para menos, en realidad, ¿no? Es un paso importante en tu carrera, y quiero que me cuentes acerca del hockey en nuestro país. Bueno, uno se pone a revisar en internet, y revisa justamente y sale San Silvestre, que es el colegio donde tú vienes, que es el SSS, ¿no es cierto? San Silvestre de Sport, y versus el Loma, sale de ahí, como clásicos rivales. Y hay una descripción del partido que es muy interesante para los que quieren una aproximación con este deporte. ¿Tú crees que va a seguir creciendo este deporte en nuestro país, y por qué? Sí, el hockey ha tenido un gran desarrollo estos últimos años, debido a la gestión que está haciendo el presidente de la Federación, Jenny Delucci. Ahora tenemos una cancha oficial en Chiclayo, que es la primera cancha de hockey sobre césped, y allá el entrenador Vivi Cantuarias está enseñándole a los colegios, ¿no? Tiene como 70 chiquitos de diferentes categorías, está haciendo que el hockey ya no sea solamente un deporte que se juegue solamente en Lima, ¿no? Sino que también se descentralice, hay una masificación, que es lo que se tiene al final para que haya mayor competencia. Tú eres arquera de la selección, el año pasado consiguieron quedar en el segundo lugar, ¿no? En los Juegos Bolivarianos, medalla de plata. Cuéntanos acerca de por qué te decidiste a jugar justamente en esta función de arquera, en la que te he ido tan bien y en la que destacas tanto. Lo que pasa es que cuando yo era chiquita y tenía nueve años, jugaba siempre hockey en patines, con mis papás, con mis primos. Y, bueno, el hockey en patines es un deporte más de contacto, más físico, entonces siempre me decían que me quede atrás en el arco para que los chicos se peleen adelante de la pelota y a mí no me pase nada, ¿no? Entonces, ya cuando tenía doce en el colegio, me di cuenta que jugaba en la modalidad hockey sobre césped. Y me acerqué con la entrenadora, que es la Miss, María Elena Celaya, y le dije que estaba interesada. Me dijo, ay, sí, o sea, ¿de qué te gustaría jugar? Yo le dije, bueno, yo he jugado de arquera, ¿no? Y justo necesitaba una arquera porque no tenían y ya me quedé ahí en el arco, súper cómoda. ¿Cierto?